Ganar masa muscular puede ser un trabajo complicado, ya que todo conlleva un proceso largo y que se debe seguir de forma rigurosa para poder alcanzar los objetivos que te has marcado. Por ello hoy queremos mostrarte algunos consejos sobre cómo ganar masa muscular. Para ello recuerda que es muy importante que seas paciente, además de llevar una buena alimentación y entrenarlo de la forma correcta. Recordando también dejarlo descansar para que éste pueda crecer. Para llevar a cabo un aumento de la masa muscular de forma correcta es muy importante tener una buena alimentación. Ya que la alimentación es una parte fundamental en el proceso de aumento de masa muscular, de forma que si le proporcionas al cuerpo los nutrientes necesarios, éstos a su vez ayudarán a garantizar la hipertrofia. Además recuerda que el músculo también debe descansar para que éste aumente de forma correcta. Una vez tengas claro estos dos puntos básicos, conoce los mejores consejos para ganar masa muscular de una forma rápida y eficiente. Consultar a un especialista. Antes de iniciar el proceso de aumento de masa muscular debes tener en cuenta consultar con un especialista para que éste te dé las recomendaciones adecuadas que tu cuerpo necesita. De forma que así puedas realizar un entrenamiento de forma correcta y una buena alimentación, de forma que consuman los nutrientes necesarios para que tus músculos crezcan rápido y eficazmente. El especialista se encargará de programar las diferentes fases que deberás llevar a cabo para que tus músculos crezcan de forma correcta. Y adaptará estas fases a las necesidades que tu cuerpo necesita, para así de esta manera alcanzar tu objetivo más fácilmente. Realizar ejercicios funcionales. Para que el músculo crezca es importante llevar a cabo un buen programa de entrenamiento, ya que éste según un experto debería estar compuesto principalmente de ejercicios multiarticulares. De forma que estos formen el 70% o el 80% de cada sesión. Ya que estos son los ejercicios que producen más hormonas del crecimiento, es por ello que estos ejercicios deberán formar la mayor parte del entrenamiento. Hacer ejercicio lentamente. Realizar los ejercicios lentamente es de gran ayuda en el proceso de aumento de masa muscular, para así de esta manera poder lograr los objetivos deseados. Por ello, cuando estés realizando los ejercicios, debes tener en cuenta la velocidad del movimiento en cada una de las repeticiones que realices. Ya que la clave para lograr ganar masa muscular es realizar los ejercicios de forma lenta, de forma que así se prolonga el esfuerzo muscular y así aumenta el flujo de la sangre. Realizar varias repeticiones con mucho peso. Al trabajar con ejercicios que se realizan lentamente, es importante realizar varias repeticiones. Además de que es de gran importancia que se utilice mayor peso, y es muy importante que no se realicen más de 10 repeticiones. No detener el ejercicio cuando sientas dolor. Al momento de realizar los ejercicios es probable que sientas dolor o una sensación de quemazón a la hora de realizar los ejercicios. Por ello se recomienda no detenerse ya que es justo en ese momento donde las fibras blancas del músculo comienzan a romperse. Así de esta manera se llevará a cabo la hipertrofia durante el proceso de recuperación. Pero si por el contrario el dolor es en alguna articulación que estás utilizando en ese momento, o en algún otro músculo que no esté relacionado con el ejercicio, es recomendable parar o disminuir la intensidad para así evitar cualquier lesión que se pueda dar a causa del sobreesfuerzo o de un ejercicio mal realizado. Entrenar de 3 a 5 veces por semana. Para poder ganar masa muscular es importante que los entrenamientos se realicen de forma regular, pero es recomendado que estos se realicen de 3 a 5 veces por semana. Y que además se trabajen de 1 a 2 veces, ya que es importante que el músculo descanse para que así se dé la hipertrofia. Alternar las rutinas cada 4 o 5 semanas. A la hora de realizar los entrenamientos es importante alternarlos cada 4 o 5 semanas para evitar la adaptación del músculo, ya que si entrenas muy seguido una zona el músculo se adapta y no se produce la hipertrofia. Cuando lleves 5 semanas de entrenamiento es importante que el instructor que lleva a cabo el seguimiento de tu proceso de aumento de masa muscular, evalúe el progreso que tu cuerpo ha hecho durante ese periodo. Así de esta manera este te podrá indicar que otros ejercicios puedes realizar y que nuevas estrategias puedes llevar a cabo para seguir aumentando la masa muscular. Ingerir alimentos ricos en proteínas. Como comentamos al inicio de este post, la alimentación es un punto fundamental en el proceso de aumento de masa muscular. Por eso es imprescindible que la alimentación sea saludable y rica en proteínas. Por ello deberás aumentar el consumo de pollo, huevos, pescados, garbanzos, lentejas, etc. Todos estos alimentos ayudarán en la manutención de las fibras musculares, ya que están relacionadas directamente con la hipertrofia muscular. Pero además del aumento del consumo de proteínas es importante consumir grasas saludables y más calorías de las que gastas. Una vez logres tu objetivo, no dejar de ejercitarse. Lograr tu objetivo será un trabajo largo pero una vez lo hayas hecho, no debes parar tus entrenamientos ya que si quieres mantener la definición que has logrado es importante que sigas ejercitándote. Ya que si en un periodo de 15 días no realizas ejercicios, verás una disminución de la masa muscular que hayas ganado, por ello es importante que trates de mantener la definición de tus músculos llevando a cabo un entrenamiento continuado. El proceso para ganar masa muscular es un proceso largo donde deberás ser constante para lograr tu objetivo. Tras tres meses de entrenamiento podrás comenzar a ver los primeros resultados y después de seis meses de ejercicio será posible notar una gran diferencia desde que iniciaste el proceso de crecimiento de masa muscular. Además de los entrenamientos y una buena alimentación puedes ayudarte de suplementos de proteína o de creatina, los cuales son dos grandes aliados para ayudarte a ganar masa muscular. Pero estos suplementos deben ser ingeridos con la recomendación de un médico o de un nutricionista especializado. Si quieres ver estos y muchos vídeos más no te olvides de darle like, suscribirte y marcar la campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades.